Bueno, los deseos de paz y felicidad para todo el mundo. ¿El balance cómo ha sido este? El balance, no, personalmente bueno, muy bueno. ¿Algo nuevo para que? Sí, yo espero siempre algo mejor, ¿no? Que este año. Pero sí, seguramente que se va a dar algo bueno. ¿Cómo se fete? Hoy en casa, en familia. Bueno, más que nada, amor, paz y salud. Mucho trabajo y bueno, nada, que siga todo bien como siempre y todo lo mejor. ¿Cómo ha sido el balance este 2015? La verdad que estuvo muy bueno, se dieron cosas que estuvieron buenas. Mucha diversión, muchos encuentros con personas, muchos nuevos amigos. La verdad que estuvo bueno, estuvo bueno. ¿El año que viene es para tirar para arriba? Sí, el año que viene hay que tirar para arriba y hay que seguir. Bueno, nada, que mejore un poco todo. Y más que nada por el tema del trabajo y demás, que pueda ser mejor para toda la gente. O sea, que todo el cambio de este político y demás, que sea mejor para todos. Para que la gente no esté esperando por ahí planes sociales ni ayudas, sino un buen trabajo y para darle algo digno a sus hijos, que todos lo merezcan. Nada, la verdad que podamos vivir en paz, que podamos salir adelante como país, que me parece importante para todos. Y que bueno, que cada cual se haga eco de las cosas lindas que tiene familia, que las pueda vivir día a día. Es que me parece algo bueno, que lo tenemos que rescatar. Que nos pasa por arriba el trabajo, el celular, la computadora. Eso. ¿Se levanta la copa y hay algún deseo distinto, nuevo? No, la verdad que el mundo dejará de tener hambre y que los chicos no sufran más. Por supuesto que paz, unidad, organización sobre todo y sensibilidad social. Creo que a la política le está faltando un poco de sensibilidad social. ¿Se impide cuando se levanta la copa? No sé, creo que se pide todos los días. Creo que es algo que debemos pedir todos los días, no solamente cuando levantamos la copa. ¿Ha sido el año positivo? No creo, por lo menos desde lo personal puedo decir que sí, pero cuando uno mira el contexto creo que no ha sido el año. Salud para la familia y bienestar para todos. Ha sido el año. En línea general, buena. Sí, muy bueno. Es algo distinto para la de aquí. Y vamos a ver qué va a pasar con el nuevo gobierno. Espero que haya un cambio. Hasta el momento, sí, aparentemente vamos bien. A ver, vamos a ver qué pasa. Que Papá Noel venga muchas veces y que mi familia esté bien. Y obviamente pasar de grado, que tenga una maestra buena. Sí, eso también. ¿Y vamos también ya a pedirle algo a los reyes o todavía no? Todavía no les pedí, pero después les voy a pedir algo.